hola amigos de youtube hola amigos de las redes yo soy Paco MikeAlpha y estamos aquí en una nueva edición del lunes de la lucha que vamos a jugar hoy pues vamos a jugar al king of fighters king of fighters 1994 un gran juego de snk para neo geo su consola neo geo para maquinitas también salió también después en otras consolas en playstation y bueno vamos a ver aquí veis como veis se juega por equipos vamos a estar aquí dividido por países vamos a jugar con con italia que es terry bogard andy bogard el es su hermano y yo es higashi y a ver qué tal se nos da voy a jugar un rato pero si pierdo pues pierdo porque estás difícil y yo no prometo nada estoy desentrenado en este juego como veis está súper difícil vale no no es que en la primera ronda ya me están no me están venciendo eh no me quita la gorra le quita la gorra al tipo de la gorra al tío de la gorra está muy difícil loco y está muy injusto por ahora 1-1 estamos igualados voy a jugar eso voy a jugar media hora porque si no esto estaría difícil a ver que podemos hacer pero no prometo no prometo ganar eh no prometo acabar el juego 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3 2-3 2-3 y 3-4 2-3 y veis que se puede esquivar se puede hay un movimiento de esquiva esquiva esquive y luego hay otro movimiento especial y este de rellenar energía Y hemos ganado por tiempo Cosa que es magnífica Porque nos quedamos con la vida que teníamos Pero él pierde su turno Ha perdido el combate, así que todavía nos quedan dos luchadores Y a ellos solo le queda uno Que es este Brian Butler Que no porque sea solo uno quiere decir que este está ganado No os penséis que este está ganado A menos que le podamos quitar algo de vida Para el último combate Pero vale, le hemos quedado bastante vitalidad A ver si George Higasi puede acabar con él Pero el juego está difícil El juego está complicado Vale, 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 correctísimo Correctísimo, correctísimo Avanzamos Estamos aquí en México Estos son los de Art of Fighting creo Estos son los de Art of Fighting Estos son los de Art of Fighting Estos son los de Art of Fighting Los niños Uff, fuera de aquí, hombre No me he machacado Me he machacado Al tío de la gorda Pero hay como un poma, no se lo creen bien. Por aquí, venga va, no está mal eh, no está mal, no está mal, no está nada mal. Esto, a ver si se abusan un poco de los adultos. No, 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 no. Venga, vale. Y lo saca aquí. ¡Buf! Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, vale. Vamos. No, cuidado, venga, no. No, no lo topemos ahora. No lo topemos. No. No. No, no puede ser. No puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, eso ha sido en el último... Vamos, en la última milésima eh. Venga. Robert. Lo saco más rápido que tú, amigo. No. No lo saco más rápido. No. No lo saco más rápido que tú, amigo. No. No. se va a quedar con toda la vitalidad y va a acabar el tiempo y se va a quedar con toda la vitalidad no le hemos quitado nada pero bueno a ver qué pasa con Josh y Gus ¡no! cuidado que está difícil tengo que esquivarlo ¡no! ¡ganamos! ganamos por tiempo certamente pero eso es una victoria quizás somos demasiado fuertes pues puede ser pues puede ser bueno vamos con brasil uff esto me los odio los odio estos los odio los odio mucho no voy a ver qué se puede hacer pero no venga vale no ataca tú no bueno vale pues ataco yo ¡no! 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 no! Venga ya hombre, fuera de aquí, venga va, 1-1, a ver cuántos, uff, venga va, está bien, cuidado con el tucán ese que está por ahí, venga va, no, estos son los que tienen los agarres muy fuertes, entonces no se les puede atacar de cerca, no se les puede atacar de cerca, y de lejos pues te hacen eso, no se puede, no puedo con estos amigos, no puedo con estos, los odio, los odio mucho, es que sabéis perfectamente cuando yo les voy a hacer la magia, es increíble, es que el nombre lo culposo de ellos, no, no, no iba mal, pero ya no, ya no, bueno, vamos a intentarlo con otro equipo para que lo veáis, porque si no yo creo que no voy a poder, no voy a poder vencerles, está muy difícil, vamos a jugar con un equipo que no, vamos a jugar con el de aquí, eh, England, England, vale, aquí, que están, está Maishiro Noi, está King, y, eh, como se llama, va a estar, ahora lo dirá, Yuri, 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 Yuri Sakasaki, Ok, ahí, con el golpe de culo, ven, por ahí, nooo, que odio a estos, eh, odio con los agarres, a ver si Maishiro Noi puede arreglar esto con sus abanicos, malo veo, Que, que tu vas amando, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser, no puede ser, está muy difícil. Está muy difícil, pero voy a elegirme otra vez el mismo equipo. Vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentar lo que se puede, está muy difícil pero se puede. Ok. Salto. No, 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 no. Le pego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. un sistema mucho más rápido que yo hace mucho más daño él con su ataque muchísimo daño madre mía la máquina en nivel a un nivel vamos ya pesadilla no 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 venga ya venga ya ¡Venga ya! ¡No, no, no! No puede ser. No me subestimes. Venga, vamos a cambiar. ¿A quién podemos cambiar? Vamos a cambiar al equipo de Corea. Uy, Japón. Venga, sí, al equipo de Japón con Kyo. Claro, Kyo que es el protagonista. Kyo... No me acuerdo de los otros dos, ¿cómo se llaman? Benimaru, creo. Kyo, Benimaru y... Y el otro no me acuerdo. Kyo Kusonagi. Se supone que estos son... ¡Uy! Vamos a meter el propio de este tío. Venga, ¿por qué es el protagonista? Venga, ya, tío. Se supone rapidísimo, eh. No sabe, bueno. Tampoco es que se ha visto. No. No. Aún así voy a perder. No. Voy a perder, voy a perder. Madre mía. Voy a perder. Pero se mueve rapidísimo, eh. Kyo, madre mía. Lo tiene... Está roto. Está roto. Bueno, vamos a animar. Voy a ver si me acuerdo cómo eran los poderes de este tío. No hace nada. venga, va. 1-1. Pero Benimaru es un mal asunto. Poco le he hecho. Poco le he hecho. Sube muchísimo más rápido este equipo. Están rotos por ser del equipo de Japón. No, no, no. No. Aún así, aunque estén rotos... Uff, este es gordo de mi boca. Uff, este es uno de los objetos. Este es de saber hacer los agarres y yo no sé. Un Grabbler, que se dice. No me gana. No me gana. Un rayito de esperanza, te lo ves. ¿En serio? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Ya estamos a punto de vencerle. Ya estamos a punto de vencerle. Yish, pero esto, déjadme uno. Dejame unas más. Porque yo sé que por lo menos a estos les gano. Sé que los puedo ganar, con este equipo les gano. Haciéndolo bien. De esta manera, creo que echaremos otra, aunque nos ganen con el equipo de KingkaJuan. ¡No, no! ¡No, no! A ver qué tal se da ahora con animado. Nooo. Y me gana. Y me gana. O sea que tengo que ganarle a los tres con Goro Diamond. 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 Puede segurar. Puede, no puede. Puede. Va a ser imposible, pero bueno. Pero bueno. Y bueno, ahora vamos a intentarlo con el equipo de King Cash Bang. A ver si puedo hacer algo de Fatal Theory. Como podéis ver, mi decepción. Decepción absoluta. Luego, algún equipo que no hayamos visto. Nada. Vamos con el equipo de Corea. Kim Cash Bang. A ver qué tal se nota. Muy difícil. Tengo que entrenar a ver si para la próxima vez que toque un King of Fighters. No puedo hacer algo mejor. Pero ufff. 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 Me coge como si tal cosa. Venga. Lo he intentado. Lo he intentado. Lo he intentado. Me gusta King Cash Bang. Aunque pierda voy a intentarlo una vez más. Claro. Lo que pasa es que con Choi y el otro. No se jugar. Me va a dejar jugar o qué? Me vas a dejar jugar? No se mackie o qué? ¡Hai ganado! Madre mía no me lo creo. No me lo creo haber ganado. Yo ya veía a esto perdido. Venga va, ¿todavía se puede? No se puede, yo os juro que no soy tan malo. ¿Pero por qué no me hace? ¿Qué haces? En fin, voy a elegir una vez al equipo de Corea. Porque está imposible amigos. Sí que solo he vencido a dos. Esta es la tercera fase y no puedo con ellos. No puedo. Vamos a ver. Vamos a ver que por arriba es por donde es débil y yo soy fuerte. Y entonces me hace siempre la... No se lo creo ni a él. 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 Es malísimo. No se lo creo ni a él. No se lo creo ni a él. No se lo creo ni a él. Pero como me ha dado. No, encima me quita muchísima. Muchísima bitaja. Me ha dado la mitad de mi vida. Es la mitad de la vida. No se lo creo ni a él. No se lo creo ni a él. Yo también he visto encima de mi vida. Quiero ponerlos de camineta. Que nada. Quienes dejar mi pulido. No me ha dado la mitad de mi vida. Quienes dejar mi pulido. No hay nada. Quienes dejar mi pulido. Quienes dejar mi pulido. ahora Heidon no, no Heidon para final, es lo mismo se me sacan ahí el dios No lo sé, es un querer. Casi, casi, ha estado ahí, ha estado ahí, ha estado no demasiado lejos, bueno este no, este no es el lugar, este no sé hacer nada. El Freddy Krueger. Hay algo, hay algo, hay algo ahí abajo. No. Y nada amigos, lo vamos a de aquí, venga, un último combate con algún equipo que no hayamos jugado. Va a ser difícil, eh. A ver si puedo hacer algo. ¿Con el equipo de China no hemos jugado? Vamos a jugar con el equipo de China para que se vea. Aquí el luchador borracho, inspirado supongo en Jackie Chan, la película de Jackie Chan, la leyenda del luchador borracho. ¿Esta es Atenas Asamilla? Sí. Está muy bonito que ahora en este último equipo ya ganara. Seguro que no, pero... ¿No me dejan hacer nada? ¿No me dejan? ¡Pesao! Bueno, tiene un buen salto, eh. Pero si es que me doy un golpe rápido. Y me agarra. Es que es totalmente... Vamos, es una cosa que dice... Espera, tío. ¿Cómo están injustos? Si estoy dándole la patada rápida. ¿Es la patada rápida? ¿Cómo pueden ser más rápidos ellos que yo? Si yo estoy machacando al botón. ¿Encima? Fíjate, perfecto. Prácticamente está perfecto. No, prácticamente no. Está perfecto. Este es más... Parece que este es más rápido. ¡No, prácticamente no. Está perfecto. Aquí, es más rápido. ¡Bien! 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 ¡Bien, pierdo! ¡Bien, pierdo! ¡Bien, pierdo! Nada, venga, va. Aún hay diferencia. He ganado con... ... bastante vida. Tengo bastante vida. a ver que no se lo creo ni bien no se lo creo ni bien no y bueno vamos a despedirnos con la leyenda del luchador borracho a ver que me hace bueno no empezamos mal ok cuando tiramos agua ahí no 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 vamos muy bien bueno bueno cuidado Heiden contra Chinchenchenchai a ver que tal se da esto bueno bueno cuidado que no para friar el aire ah padre mía que toque, que toque, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, increíble, nada, 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 nada quiero seguir jugando, madre mía, madre mía, madre mía, bueno, siento que no hemos podido ver apenas fases, pero, esto es así, he sido, he sido, vamos, he sido lamentable, espero que os haya gustado, como me han apalizado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, he hecho lo que he podido, os lo juro, pero está imposible, este juego está roto, imposible, hecho para que estén en los recreativos, así que, nada amigos, lo dejamos ya, que tengo que subir este vídeo, a las 8, y sume a los cuartos, a ver si da tiempo, bueno, ya sabéis, tenéis, donde, no sé, por aquí, por aquí tenéis vídeos, abajo tenéis la caja de comentarios, darle a like, darle a like si le queréis, darle a suscribiros, lo que os dé la gana, vale, y nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego!